Música Mira, piedras Ah, y aquí hay más piedras, mira Ah, pero estas son mucho más largas que las otras, y redondeadas Y por allá también Chévere, pero extraño Mira las piedras, están cuarteadas Mira, esta es diferente a las otras Tienen grietas por todos lados, se desmoronan Ay, ¿por qué crees que sea eso? Mmm, es raro, no lo sé ¿Seguimos buscando? Dale ¿De veras? Sí Se ven diferentes que las otras piedras, mira, son rojizas Uacalas Parece sangre Mira Esto se ve horrible Vámonos de aquí Sí, vámonos Es extraordinario lo que encontraron estos niños Hercule Poirot tiene que ponerse en camino Me parece que es un crimen contra las rocas Como detective, empiezo con las observaciones básicas Muchas rocas han sido asesinadas De lo que siguen las preguntas ¿Cómo fueron asesinadas? ¿Dónde fueron asesinadas? ¿Y quién es el asesino? Esto me recuerda al caso del Orient Express Tú sé Aquí hay rocas por todos lados Pero no hay gente En este caso voy a necesitar asesoría de expertos El detective encuentra expertos en un instituto de geosciencias Se han encontrado rocas allá atrás Sospecho que fueron asesinadas La clave para resolver tu pregunta está en Chile Esta cantera se encuentra en Sudamérica En la cordillera de la costa de Chile En la parte superior vemos una fina capa de suelo La piel de la tierra La roca que hay debajo parece un granito Pero es muy blanda y frágil El granito está alterado hasta una profundidad de 20 metros ¿Qué ha ocurrido aquí? Un proyecto de investigación germano-chileno Está investigando esta pregunta El proyecto se llama Deep Earth Shape Cómo los procesos que ocurren bajo el suelo Moldean la superficie de la tierra Deep Earth Shape surgió porque nos dimos cuenta De que los cambios de la superficie terrestre Y en concreto la conversión de roca en suelo Tienen lugar a mucha, mucha más profundidad de lo que esperábamos Por eso ahora estamos perforando hasta 100 metros de profundidad Para localizar los límites entre la roca no alterada Y la roca alterada y el suelo En Chile se llevan a cabo perforaciones en cuatro sitios Estos sitios reciben diferentes cantidades de lluvia Y por lo tanto también tienen vegetaciones muy diferentes Desde pan de azúcar en el norte En uno de los sitios más secos del planeta El desierto de Atacama Casi no crece ninguna planta en este clima tan árido Pasando por Santa Gracia Un clima semiárido con poca vegetación Solo algunos cactus y arbustos Y la campana Este sitio tiene un clima mediterráneo Con bastante lluvia y una vegetación densa de árboles y arbustos Y finalmente hasta Nahuelbuta en el sur Este es un bosque húmedo con mucha lluvia Aquí crecen árboles de araucaria Estos árboles tienen un linaje que viene desde el periodo jurásico En estos cuatro sitios queremos averiguar cómo se alteran las rocas Y cómo se convierten en suelo Para ello tenemos que perforar hasta 100 metros de profundidad Sospechamos que la vida en la superficie desempeña un papel fundamental Si hay muchas plantas en la superficie También habrá un gran número de microbios y sustancias reactivas en el suelo ¿Hasta qué profundidad llegan? Para averiguar qué papel desempeña en el clima y la vida en el subsuelo Estamos perforando en cuatro lugares de Chile Con condiciones climáticas y vegetaciones muy diferentes Yo soy la representante chilena del equipo alemán Que viene a investigar quién es el responsable de la muerte de la roca Y por eso es necesario realizar perforaciones Para ver qué está pasando debajo de la tierra Perforar rocas a gran profundidad es difícil y requiere equipo pesado Con la ayuda de una torre de perforación Se pueden extraer a la superficie muestras de roca en tubos metálicos Estas barras de perforación se atornillan una tras otra Hasta alcanzar la profundidad deseada La cabeza de perforación se coloca en la varilla más baja Como la roca es muy dura La cabeza de perforación está equipada con diamantes pequeños Pero increíblemente duros Cuando la cabeza de perforación va moliendo la roca a profundidad Se calienta mucho Para enfriarla se bombea agua hacia abajo del pozo A través de las barras de perforación ¡Mucha agua! Dependiendo de la dureza de la roca La cabeza de perforación puede avanzar hacia abajo uno o dos metros por hora Queremos examinar estas muestras de roca Para ver si contienen microbios Por ejemplo, bacterias u hongos Para ello, las rocas deben estar totalmente libres de microbios del agua de perforación Tenemos que tomar muestras del agua de perforación continuamente Para encontrar y excluir fuentes posibles de contaminación Es muy emocionante cuando los perforadores extraen un nuevo núcleo de roca Un cilindro de un metro y medio de largo Que emerge de las profundidades dentro de las barras de perforación Este núcleo de perforación se libera de la barra de acero con la ayuda de un poco de presión de agua Ahora, el subsuelo comienza a ofrecer sus misterios a los geólogos Como una historia desplegándose en un libro Cada núcleo de perforación representa un nuevo capítulo Cada vez con una sorpresa Nunca se sabe lo que pasará en el siguiente capítulo Entonces, los investigadores llevan el núcleo a la estación de campo Que está alojada en este contenedor El trabajo en el núcleo de roca comienza inmediatamente Los núcleos se desempacan y se marcan Para que nunca puedan confundirse la parte de arriba y la de abajo La línea roja del lado derecho nos indica que aquí es arriba y acá es abajo Así se evitan confusiones que surgen si usamos solo flechas Las muestras para el laboratorio se toman en condiciones estériles Se cortan y extraen a partir de los núcleos Se instala una estación para la documentación fotográfica Esta instalación no está disponible en las tiendas Así que los miembros del equipo han tenido que construirla ellos mismos ¿Se fotografían los núcleos de roca? Se documentan con dibujos Y luego se archivan Esto requiere mucha organización Pero volvamos al misterio del asesinato ¿Cómo sucedió realmente este crimen que alteró las rocas? Muchos de los núcleos de roca están rotos Entonces nuestras primeras sospechosas son las fracturas ¿Por qué se rompen las rocas? Para alterar las rocas primero se necesitan fracturas Cuando dos placas tectónicas chocan Como la placa de Nazca en el Océano Pacífico Y el continente sudamericano Se forma una cadena montañosa En un corte transversal De 40 kilómetros de profundidad a través de esta cordillera Vemos que las fracturas se crean por el movimiento de las placas Y que las fracturas tienen diferentes direcciones Si ampliamos la imagen Un corte transversal de 100 metros de esta zona de fractura Muestra que en realidad está formada por muchas fracturas Cada vez que las placas se deslizan unas contra otras Se produce un terremoto y se crean nuevas fracturas En un trozo de roca de 10 milímetros visto al microscopio Pueden verse un gran número de grietas muy pequeñas Estas microfracturas pueden deberse al movimiento de las rocas entre sí Pero también pueden formarse cuando la erosión en la superficie de la tierra Elimina la carga de la roca que está por encima El segundo sospechoso es el agua Pero hay un problema Una vez que los núcleos de perforación se extraen Toda el agua se pierde Incluso bajo la superficie El agua no fluye todo el tiempo Pero modifica a las rocas Bueno, el crimen que ocurrió acá en la roca Es principalmente asociado con la meteorización En donde se estudian procesos supergenos Y procesos de más profundo En donde yo voy a contribuir Va a ser en ese último proceso Asociado a sistemas hidrotermales Podemos utilizar modelos de transporte reactivo Que es una herramienta de la geoquímica computacional Y los modelos permiten entender Qué pasa con un fluido que interactúa con un medio poroso En este caso nuestro fluido podría ser el agua de lluvia Como también un fluido hidrotermal Y nuestro medio poroso es la roca La alteración de las rocas también necesita agua Aquí vemos un paquete de roca fracturada Por el movimiento tectónico Si esta roca se erosiona gradualmente desde arriba Se acerca a la superficie de la tierra Allí queda expuesta a los elementos Y el agua comienza a penetrar en el suelo Y en las capas por debajo de este El agua puede alcanzar grandes profundidades A través de las fracturas tectónicas Este es un proceso de transporte rápido Sin embargo, el agua solo puede De atacar a la roca a lo largo de las fracturas ¿Cómo penetra el agua en la propia roca? Una imagen microscópica de la roca A escala milimétrica nos muestra cómo El agua se desplaza lentamente hacia el interior A lo largo de las grietas más pequeñas Se trata de un proceso de transporte lento El tercer sospechoso son los reactivos Ácidos, carbono orgánico y otros compuestos Que están disueltos en el agua Aquí podemos ver que en esta área que está alterada Hay minerales rojizos Esto nos indica que tenemos oxidación de hierro En estas fracturas Esta alteración necesita reactivos ¿De dónde vienen? Las plantas y los microorganismos producen CO2 Que es un reactivo muy importante para la alteración de las rocas Tenemos la hipótesis de que este carbono es muy joven Y que se introdujo recientemente en el ecosistema Donde impulsa el ciclo de todos los demás elementos Para alterar las rocas se necesitan sustancias reactivas Especialmente formas de carbono Mostradas aquí en amarillo Por ejemplo, el agua de lluvia contiene pequeñas cantidades de CO2 En forma de ácido carbónico Y las raíces de las plantas y los microbios Producen CO2 en cantidades mucho mayores Así el CO2, el ácido carbónico y el carbono orgánico Se acumulan en la capa superior del suelo A través de las fracturas más grandes Llegan a profundidad disueltos en el agua Una imagen de 10 milímetros de la roca obtenida con un microscopio Muestra cómo los numerosos puntitos amarillos, el carbono Fluyen a través de las fracturas más finas Acercándonos aún más Vemos cómo el carbono y el agua disuelven minerales Como el feldespato Así los poros de la roca se van agrandando progresivamente El agua de los poros se va enriqueciendo progresivamente en los elementos que forman la roca Como por ejemplo el silicio A medida que se van disolviendo los minerales Pronto el agua ya no puede contener más silicio en solución El silicio precipita Y se forman nuevos minerales completamente diferentes Por ejemplo, minerales arcillosos Sin embargo, estos nuevos minerales ocupan más espacio Esto crea pequeñas fracturas A través de las cuales el agua con carbono puede penetrar aún más Y la alteración comienza de nuevo Tenemos una roca granítica Y lo que me interesa es la oxidación y reducción del hierro Que se puede ver aquí Sobre todo tiene decoloraciones partuscas en la superficie Quiero averiguar qué organismos son responsables de esta oxidación A qué profundidad se pueden encontrar Qué tipo de distribución tienen Y por último sacar conclusiones sobre lo que hacen estos microbios por ahí abajo Esta araña no es la asesina Entonces el cuarto sospechoso son los microbios Que necesitan minerales y viven en sus superficies Pensamos que mientras más profundo vamos en el suelo Los procesos microbianos se vuelven más importantes Para descomponer las rocas Y formar las superficies de las partículas del suelo Nosotros vamos a investigar la existencia de hongos en profundidad Estamos hablando de hongos que viven sobre los 50, 100 metros de profundidad Y el rol que tienen ellos para poder descomponer la roca Y poder producir o dejar disponibles elementos y nutrientes Para el desarrollo de otras formas de vida Realmente tenemos muchos fragmentos Muchas fracturas donde la roca se está alterando Y donde esperamos encontrar bacterias y otros microorganismos Los seres vivos también pueden alterar las rocas Hay microorganismos incluso en las rocas a profundidad Llamados la biosfera profunda ¿Cómo llegan allí? Vienen de la superficie, del suelo En el suelo viven muchas bacterias y hongos microscópicos Y gracias al agua Estos microbios son transportados a través de las fracturas a profundidad Allí abajo, en completa oscuridad Los microbios viven del agua, en azul Del carbono, en amarillo Y de la energía Pero, ¿de dónde procede esta energía? Un mineral con hierro bivalente Se sumerge en esta mezcla de agua, oxígeno disuelto, en rojo Carbono y microbios Primero, un átomo de oxígeno choca con el mineral El hierro bivalente del mineral se oxida a hierro trivalente En este proceso, un electrón pasa del mineral al microbio Al mismo tiempo, el microbio absorbe carbono del agua El microbio crece Se divide Y ahora, son dos microbios Este proceso se repite varias veces Los minerales que contienen hierro se oxidan cada vez más El carbono se consume y crecen cada vez más microbios Así es como la biosfera profunda se mantiene viva Y al mismo tiempo, resiste a las inclemencias del tiempo Cuatro sospechosos, pero aún no sabemos cuál es el verdadero asesino Así que las muestras de roca se envían a laboratorios en Alemania Para hacer más análisis Las muestras se envasan estériles para las investigaciones microbiológicas Los núcleos de roca se guardan en cajas Cambio de ubicación Los núcleos de roca traídos de Chile se almacenan ahora en Potsdam ¿Cómo proceden? ¿Cómo pueden demostrar cuál sospechoso lo hizo? No podemos demostrarlo Solo podemos plantear hipótesis sobre quiénes son los sospechosos y cómo se produjo el asesinato Pero como todo ocurrió bajo tierra, no hay testigos Y por eso tenemos que pensar qué hipótesis podemos falsificar, o sea, excluirlas Yo también trabajo con el proceso de eliminación Cualquiera con una coartada sólida como una roca se elimina de la lista de sospechosos Soy el mejor detective del mundo Por lo tanto, los científicos utilizan los métodos de laboratorio y de computación más modernos Para intentar eliminar las hipótesis formuladas en Chile Primero, consideremos las fracturas En un primer paso, las fracturas encontradas en las rocas y los datos del terreno Deben evaluarse con métodos computacionales En el sitio en Chile, se bajó una sonda en el pozo para colectar datos sobre las propiedades de la roca Lo que vemos en la imagen son los datos de Televiewer Con el Televiewer, podemos hacer visible la pared del pozo perforado Esto produce una imagen de las fracturas en nuestro pozo Aquí hay fracturas muy estrechas Aquí hay fracturas más anchas Y al final podemos ver una imagen tridimensional de la pared del pozo Con todas las fracturas alineadas del modo al que están en el pozo Ahora tenemos una imagen del interior del pozo Pero un pozo sigue siendo solo un punto en el terreno Y necesitamos saber qué ocurre en la totalidad del paisaje Los métodos geofísicos pueden ayudarnos a explorar bajo la superficie sin perforar Como primer método, se instalan sismómetros Pequeños geófonos que pueden percibir las vibraciones sísmicas del subsuelo con mucha sensibilidad La caída de este peso desencadena vibraciones sísmicas Los pequeños movimientos del suelo creados por la caída del peso son registrados por los geófonos Las ondas sísmicas son ondas acústicas que viajan por el subsuelo Y cuando pasan por diferentes tipos de rocas tendrán diferentes velocidades sísmicas En las rocas más alteradas tendrán una velocidad más baja Y en las rocas inalteradas una velocidad más alta Otro método geofísico es el magneto telúrico El equipo de geofísica instala una gran antena Que genera campos magnéticos cortos para inducir corrientes en el subsuelo Estas corrientes revelan la conductividad eléctrica de la roca Yo soy un geofísico Esto significa que estudio las propiedades físicas de las rocas Y las relaciono con los procesos geológicos o tectónicos También me especializo en electromagnetismo Es decir, utilizo ondas electromagnéticas para estudiar el subsuelo Las señales del subsuelo tienen que presentarse gráficamente Para ello, Chandi realiza elaborados análisis computacionales De los registros de vibraciones sísmicas Y José de sus datos de corriente eléctrica Esto implica enviar parte del trabajo a una computadora central Para calcular modelos Los resultados se obtienen en media semana Lo que tenemos aquí es la imagen bidimensional del subsuelo obtenida de la sísmica En la que el color rojo muestra las rocas alteradas Y el azul las rocas no alteradas Y tenemos una muy buena correlación con los datos del sondeo en el pozo Ahora también tenemos indicios de una estructura de fallas que llega hasta la superficie Lo que podría permitir la alteración de las rocas Encontramos el frente de alteración a unos 20 metros de profundidad Que es donde suponemos que se produce el asesinato Estoy muy contento de que mis resultados se correlacionen tan bien con la sísmica Y con otros resultados del proyecto Dos métodos geofísicos llegan a la misma conclusión acerca de la estructura del subsuelo Esto nos da mucha más confianza en la interpretación de nuestros resultados En el siguiente paso se trata de fracturas en la realidad Hacemos visibles las fracturas más finas de la roca Para ello, primero rellenamos las cavidades de la roca con un líquido azul A continuación se hace una rebanada muy fina de esta muestra Y se observa al microscopio Aquí podemos ver muy bien fracturas más grandes que atraviesan los minerales Lo que indica que tenemos fracturas tectónicas Y luego vemos que a partir de estas grandes fracturas tectónicas Se ramifican muchas fracturas pequeñas El segundo paso se trata del agua Ya vimos que hay fracturas Entonces el agua pudo haber fluido a profundidad Pero, ¿puede el agua también entrar en la roca sólida que está entre las fracturas? Todo lo que está coloreado de azul es por donde puede circular el agua Y lo que ocurre es que a partir de las fracturas tectónicas más amplias El agua penetra en la roca a lo largo de los límites de los minerales Y, al disolver los minerales, ayuda a formar aún más porosidad en la roca Pero este flujo de agua ha ocurrido a profundidad durante los miles de años Que la roca ha estado bajo la superficie terrestre Por eso buscamos pruebas indirectas ¿Ha habido agua alguna vez? ¿Cuánta? ¿Durante cuánto tiempo? En un laboratorio ultralimpio, sofisticados métodos geoquímicos Nos dan las huellas dactilares del flujo del agua Por ejemplo, un método basado en el rarísimo radioisótopo cosmogénico Berilio 10 Este isótopo solo se encuentra cuando agua de lluvia ha estado en contacto con la roca La muestra se introduce aquí en la máquina Se evapora y se ioniza a 6.000 grados Entonces podemos medir las concentraciones de los elementos químicos en la muestra En particular nos interesa medir el berilio Con el berilio que medimos podemos saber si hubo agua a esta profundidad Esto es, si el agua se ha infiltrado desde la superficie y ha llegado hasta la profundidad de esta muestra Ahora el rompecabezas está encajando El isótopo berilio 10 muestra que agua de lluvia fluyó a través de las zonas de color azul en la sección delgada de roca El tercer paso se trata de las sustancias reactivas Algunas sustancias reactivas podemos medirlas directamente Por ejemplo, el carbono orgánico en el suelo y en las rocas alteradas También podemos medir los cambios en la composición química de las rocas y sus isótopos como resultado de las reacciones de alteración Esto requiere sofisticadas técnicas de laboratorio geoquímico Identificamos con qué intensidad han actuado los reactivos y a qué profundidad Por último, podemos utilizar el microscopio electrónico Aquí podemos ver con precisión micrométrica cómo las sustancias reactivas han disuelto un mineral Encontramos que todas las rocas están alteradas hasta al menos 20 metros de profundidad o incluso hasta 77 Aquí está la escena del crimen Queda todavía pendiente el papel de los microbios Son tan pequeños y tan escasos en las rocas profundas Que sólo pueden detectarse con métodos microbiológicos de laboratorio Hay tres preguntas ¿Quién está ahí? Utilizando solventes, se extraen minúsculas cantidades de ADN de las células que contiene la roca pulverizada Secuenciando el ADN, podemos saber qué tipos de microbios están presentes en la roca ¿Cuántos hay? Mediante el método QPCR, se amplifica el ADN de microbios seleccionados y se cuantifica su abundancia ¿Qué hacen allí? En un experimento de cultivo, los microbios se multiplican en el laboratorio Por ejemplo, si se sospecha que las bacterias oxidan el hierro, se añade hierro a la solución nutritiva Entonces, puede desarrollarse claramente una colonia de bacterias Nuestros microbiólogos evalúan esta información ¿A qué profundidad encontramos estas células y qué tipo de microbios son? ¿Hay alguna bacteria que viva a gran profundidad? Definitivamente, hay microbios que viven a 77 metros de profundidad Ya veo, ¿y de qué piensas que viven? Parece que viven del carbono orgánico y también del oxígeno ¿Encontraste alguna bacteria que oxide el hierro? Sí, podemos encontrar algunas Hay unas pocas bacterias que oxidan el hierro y que están presentes en este ecosistema ¿Crees que las bacterias se comen las rocas? Sí, algo así, creo que sí Parece que todos los sospechosos siguen bajo sospecha Ninguno tiene coartada Y no podemos descartar que hayan participado en el asesinato Nuestra nueva hipótesis es que los procesos funcionan juntos Todos interactúan Al investigar el asesinato en el Orient Express me preguntaba ¿Quién de ellos es el asesino? ¿Quién empuñó el cuchillo? La respuesta es Ninguno de ellos habría sido capaz de hacerlo solo Ni siquiera dos Solo había una manera Tenían que haberlo hecho todos juntos Unidos Así lo hicieron ¿Y qué significa esto en nuestro caso? En nuestro caso, porque las rocas se mueven hacia la superficie de la Tierra Salen de su equilibrio físico y químico anterior Los actores reaccionan y se crea nueva vida Durante la alteración de las rocas profundas, todos los actores actúan conjuntamente Se trata de una propiedad característica del sistema Tierra En el que todos los actores interactúan constantemente Se abre una fractura, a través de la cual fluye inmediatamente el agua El agua arrastra consigo carbono y otros reactivos desde la superficie Se forman nuevos minerales y en el proceso se abren nuevas fracturas Las fracturas más grandes también son una puerta de entrada para los microbios de la superficie Se multiplican en las profundidades donde hay carbono y se oxida el hierro Todos los actores de la naturaleza interactúan constantemente Bajo y sobre la Tierra Y con este proceso, se crea el suelo ¿Y todo esto está pasando en Chile? Sí, y estás parada en la escena del crimen Lo bueno es que cuando las rocas se alteran, se convierten en suelo, las plantas crecen y todos podemos vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!